Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx La huasteca está de luto, se murió su apanguero Ya no se oye aquel falsete que era el alma del introverso Rogaciano se llamaba Rogaciano el guapanguero Eranzones de la sierra, las canciones del torovero Hoy en La Mujer Actual, una de las mujeres más completas en el medio artístico, El Requinto de Oro. ¡Qué manera de cantar! ¡Ah no, bueno! ¿Y qué tal la jarana? Ella ganó bailando de chiquitita en un teatro importante allá en su tierra, allá en Yucatán. La quiero. Tiene una trayectoria hermosa, una familia linda. Es Miriam Núñez. ¡Gracias Miriam por estar aquí en el programa, hermana querida! Muchas gracias corazón, muchas gracias. No sabes cuánta alegría me dio cuando hablaste a casa y dijiste que querías tener en tu programa, pero con todo mi corazón, yucateco además, estoy contigo, estoy contigo, con todo mi corazón, con este bello programa que has sostenido desde hace mucho tiempo. Te lo mereces también, eres una triunfadora. Y verte con tantos años de carrera, te felicito de veras porque te conocí cuando eras una bebé, cuando hacías imitaciones, cuando tu querida señora madrecita tan linda. ¡Qué barbaridad! Cuando empezábamos nuestra carrera. Así es, Miriam, cómo no voy a buscarte y me alegra encontrarte, encontrarte sana, abrazar desde aquí también, por supuesto, a toda tu familia. Anely, que no voy a olvidar jamás, mi preciosa Anely, tu hermana, porque así las conocí a las hermanas Núñez, que no se llamaban las hermanas Núñez. Yo me acuerdo que leyendo tu historia, porque ya la escribiste, ya hiciste un libro muy bonito, en donde narras la historia de aquel teatro en donde con la jarana ganaron las peregrinas, ¿verdad? Ah, las peregrinas. Sí, empezamos bailando la jarana yucateca y fue una cosa hermosa por mi papá que nos enseñó. Y empezamos en un gran teatro llamado El Fantasio. Es un teatro, haz de cuenta, como el Palacio Bellas Artes aquí en México, allí en Mérida era el Teatro Fantasio. ¿Quién lo dirigía? Don Daniel Chino Herrera, todos los hermanos Herrera. Así empezamos. Nely tenía cuatro años, ocho meses. Fíjate nada más. Se volvieron muy famosas porque ganaron el primer lugar, pero además también empezaron a tocar la guitarra. No sé a qué edad te llegó la primera guitarra a las manos, Miriam. Siete años tenía cuando don Santiago Precioso Manzanero nos vio. El papá de don Armando. Don Armando, sí. Él es el que me dio mis primeros tonos. Y vieras qué lindo maestro tuve, porque qué paciencia para enseñarme. Luego le pasé yo los tonos a mi hermanita y yo le pasé el modo de cómo tocaba. Pero se volvió una fiera con la guitarra, con la armonía, Nely. Muy buena, muy buena. Qué bonito, ¿no? Bueno, pues es que cómo olvidar los meses y meses y meses que estaban con Reconciliación sonando en la radio. Pero en serio, ese fue un éxito enorme ya para entonces las hermanitas Núñez. Sí, en primer lugar no nos podían tumbar porque Reconciliación se mantuvo varios meses, meses, dos, tres años así en primer lugar. Cómo se hizo famosa esa canción. Y mira, todavía ahora me recuerdan, nos recuerdan y la sigo cantando, Nely, en sus cosas que hace ahora. Y pues tenía que ser, dicen que todo lo que empieza termina, Janet, ya a nosotros nos tocó deshacer nuestro dueto por muchas cosas, ¿verdad? Yo lo sé, yo lo sé. Pero ahora yo te escuché haciendo dueto con tu nieta, con Regina. Y cantan Reconciliación. ¿Quieres que pongamos un pedacito para que el público conozca a Regina, que ya tiene muchos seguidores? Escuche nada más qué voz tiene. Y cantando aquí con su abuela. Despréciame si quieres, alma mía, castigame si estás en tu deber, que nada ganarás con tu ironía. Tú siempre con mi amor has de volver, te digo que procedes por capricho, por algo que no tiene explicación. Y mientras me castigues, te castigas y sueñas con la dulce. Reconciliación. ¡Qué barbaridad! ¡Qué dueto! Qué talentosa Regina, Vivian, ¿qué sientes? Qué barbaridad, es una de veras que Dios le dio ese don además es licenciada en ballet clásico agarró desde niña el ambiente artístico porque está muy preparada en el baile y de repente empezó a cantar y dice mi hijo quiero que la oigas no pues ni hablar, entonces está grabando como solista también como le digo órale, tú solita hija porque tienes derecho a caminar cuando podamos hacemos dueto pero yo quiero que camines sola también. Qué bonito ella es hija de Raúl, tu hijo también está Raciel el más pequeño, ¿no? El más pequeño pues mis hijos son artistas también, canta el Raúl Emilio tiene carrera de licenciado y Raciel es malabarista y es mi baterista buenísimo le mando un beso a mi Racielito que ahora lo acabo de ver porque fue el que hizo todas las cuestiones técnicas para poder hacer nuestra transmisión a ver, Miriam es una dinastía la dinastía Núñez y ya estamos viéndolos en estas bohemias esas noches de bohemia que ustedes han armado antes por 18 años en tu casa con esa cena riquísima lástima que llegó la pandemia y nos detuvo pero retomaremos retomaremos, amiga sí, 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 claro que sí porque es justo y necesario además ¿por qué? porque la gente vieras cómo nos hablan para decir ¿qué pasa, Miriam? ¿por qué no empiezan? pues porque les estamos cuidando y nos estamos cuidando los extraño muchísimo les digo yo los extraño mucho se acostumbraron a que cada 25, 30 días aquí nos vimos durante 18 años hermana se vendían los panuchos se vendían no, no vieras los tamalitos yucatecos y la gente se acostumbró vieras cuántas miles de personas este desfilaron aquí pues imagínate por supuesto en 18 años ¿quién nos vino a parar? bueno por algo por algo tuvimos que vivir esta experiencia pero ya verás que lo que viene será espectacular y tú sigues con tu canal de YouTube porque ahora Miriam Núñez con su canal está que bárbara siendo muy seguida es que eres una mujer muy querida ¿cómo se llama tu canal de YouTube Miriam? es Miriam Núñez TV ahí búsquenos ahí hay 47 videos hay de Regina hay de Santi que también está Santi Suárez otro nieto que canta o sea que somos 7 en total hasta Don Raúl que se había retirado 20 años dejó la trompeta lo metimos a tocar otra vez la trompeta toda la familia por eso eso de Dinastía Núñez ¿a quién se le ocurrió el nombre? pues a los muchachos dicen pues esto ya es una dinastía mamá porque estamos nosotros Raciel Raúl este el papá la abuela también y los tres nietos imagínate el Emilito el que tiene 15 años o sea es el ingeniero el que está la cámara y todo o sea que qué lindo qué lindo te acuerdas como decía Pompín qué bonita familia qué bonita familia y eso te digo Miriam te debes sentir muy orgullosa pero pero oye y te contratan porque tengo entendido que acabas de ir el fin de semana pasado que estuviste por allá por tu lancingo ¿en dónde te contratan Miriam? ¿en tus redes sociales? ¿o a dónde te buscamos? se damos un bueno sí también el teléfono es 5513 909047 allá hablen y hay contrataciones y vamos a lo que quieras solista dueto dinastía lo que quieran ya ves con Miriam Núñez hermana preciosa tantos años de experiencias lindas de la televisión pero también de fuera de la televisión porque logramos construir una amistad muy hermosa y desde aquí te abrazo homenajeo a tus manos porque eres el requinto de oro aquello que hacían solamente los varones lo hizo Miriam Núñez y se convirtió en el requinto de oro y lo sigue tocando bellísimo te admiro y te quiero Miriam gracias igualmente mi vida un abrazo los quiero beso para todo el público hasta muy pronto Miriam Núñez gracias que alegría que estuvo en la mujer actual gracias vamos a una pausa continuamos gracias a ti mi niña gracias mi vida adoro la forma en que sonríes el moro en que a veces me riñes adoro la seda de tus manos los besos que nos damos los adoro vida mía y me muero por tenerte junto a mí cerca muy cerca de mí no separarme me metí y es que eres mi existencia mi sentir eres mi luna eres mi sol eres mi noche de amor esta fue una producción de Grupo Fórmula encuentra más contenido como este en radioformula.mx de Grupo Fórmula de Grupo Fórmula de Grupo Fórmula